Hay muchos temas que usted seguramente quiere conocer, quiere saber de ellos y tiene que ver con su realidad metropolitana. Si usted vive en Caldas, ¿qué pasa en Barbosa? ¿Qué pasa en Copacabana? Y de eso se trata este programa de televisión. Hay temas que trascienden la municipalidad, el aire, la movilidad, la planificación, la seguridad. Contémoslo de una forma amena, hablemos con los personajes, con los que saben de los temas. Y por eso tenemos Diálogos Metropolitanos, para conversar con el director, con los invitados y con todos ustedes. Esa es la tarea del Área Metropolitana y de Telemedellín. Por eso los invitamos a que disfruten de Diálogos Metropolitanos. Ustedes son nuestros invitados protagonistas de Diálogos Metropolitanos.